¡Suscríbete! 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 Franco, ¿podés parar un poquito? Dejá de hostigar a mi novio, ¿sí? ¿Vos me estás hablando a mí? Pará, Facundo, pará, ¿eh? No, 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 contestáme. ¿No te das cuenta? Quedás como un patético. Eh, León, por favor, te pido no rationes. No, León. Chicos, pará. Estamos tratando de divertirnos, ¿eh? Nadie se mueve, va que se viene. Contestame. O sea, lo tenés huevo para estar de mirando. Por amor a vos. Por amor a vos. Por amor a vos. Dale, vivo. Levantate, dale. No, León. Sabés que no me voy a rebajar a tu nivel. Sos una bestia. Yo soy una bestia. Toda la vida arreglaste las cosas de eso. ¿Qué pasó ahora? Sí, bueno. Bueno, basta, basta, basta. ¿Qué le pasa ahora? Que se volvieron locos. ¿Qué les pasa? Sí, chicos, veníamos a divertirnos y a pasar un súper día de la primavera, ¿o no? Sí, dale, divertámonos, loco. Sí, total, perdón, les pido... Discúlpenme todos, les pido mil disculpas. ¿Querés que arreglemos esto? Lo arreglamos a mi manera. Vale. No, espera, Facundo. Todo bien, no va a pasar nada, confía. Bueno. Vamos, compadre, igual no corría justo, fiel. Lo que estás haciendo es horrible y totalmente inútil. ¿Entendés bien? Confío plenamente en tu hermana. Confío. Ah, ah, ¿eso me lo decís a mí o lo decís por vos mismo para convencerte? Bueno, basta, basta, basta. Esto todo es inútil. Estás sembrando semillas de maldad y tierra infértil conmigo. Ay, qué culto. Qué bien hablás. ¿Semillas de qué? Bueno, basta, de maldad. Basta, basta. ¿Terminá? Sí, no, no terminé todavía. No terminé. Bueno, basta, basta, basta. Mira, esto está así. Le prometí a mi hijo que iba a hacer bien su trabajo. Así que, bueno, nada. El ascensor tiene que funcionar. Se terminó acá, lo compré. Nada, nada. Mira, yo siempre digo la verdad. Siempre digo la verdad, Mauricio. A ver, explícame, ¿por qué te crees que Margarita nunca tuvo un novio, una relación formal? ¿Por qué? Bueno, bueno, bueno. Pero, decime por qué. Pero, pero es obvio, es obvio. Porque es infiel, Margarita, siempre fue infiel. Bueno, basta, suficiente. ¿Qué haces? ¿Qué pasa? ¿Lo trabaste? ¿Qué pasa? No, no, no. No es posible, es todo mal. Mauricio, por favor, mirá lo que hizo mi hermana, te hizo un hombre violento. Pero que tu hermana no tiene nada que ver, vos me convertís. Pero sí, sí, es la verdad, yo nunca te vi así tan sacado. Mirá cómo estás desesperado, por Dios. Basta, basta. Pero te está enfermando de celos. Basta. Lo que teníamos que hablar, lo hablamos en su momento. Y si a usted se le quedó algo en el tintero, lamentablemente yo no puedo quedarme. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Margarita, yo puedo entender que usted ya se ha casado con otro hombre, pero debía no dirigirme la palabra, no hablaré más, no entiendo. ¿Qué le hice de malo yo? ¿Cometí un error? ¿Cuál fue el error? Haber enamorado de usted, amarla y no saber dominar ese amor, pero nada lo hice con maldad. Bueno, sáqueme de su cabeza, se lo olvidó, por favor. Le juro que intento todos los días de mi vida. Desfuércese un poco más, por mi tranquilidad. ¿Yo molesto su tranquilidad? No me tires de la lengua porque no voy a decir lo que usted quiere escuchar. Yo estoy muy segura de la decisión que tomé al casarme con el doctor Sazón, es decir, con... Mauricio, permiso. Hola. ¿Margarita? Mau, ¿qué te pasa? ¿Qué tenés? Margarita, estoy encerrado en el ascensor con tu hermana. ¿Cómo con mi hermana? Sí, sí, nos quedamos con Silva acá encerrado y nadie viene, estamos gritando, pero nadie nos auxilia, ¿podés venir? Sí, 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 ay, 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 ya voy por allá. ¿Algún problema? Sí, pero no se meta. Qué suerte de Romando que la trajo, porque si no teníamos que suspender el show y vos, aunque llegaste tarde, qué suerte que viniste, aunque te perdiste todo, nuestro público, pidiendo autógrafos, fotos... ¿Cuándo nos pidieron autógrafo? ¿Vos también te lo perdiste? ¿Y a qué hora es el show? En cualquier momento lo llaman por megáfono. Sí. Lo que podemos hacer es después del show, jugar un truquito, ¿no? Con la parejita feliz. Ay, a mí me van a tener que tener un poquito de paciencia, porque a mí me enseñaron a jugar el truco, ¿no? Pero hace mucho que no lo practico. No se preocupe, pena, yo no voy a recordar todo lo que se olvidó. Igual no es muy complicado, hay que repartir las cartas y saber mentir. Don Armando, me parece que Ángela le quiere decir algo. No, me está haciendo la señal en dos. Bueno, basta, yo los dejo. Que vayan practicando. Yo no tengo la culpa de que mi vida haya resultado tan distinta a la tuya. Yo no tengo nada que reprocharle a la vida. ¿Seguro? Sí, segurísimo. Yo, por ahí vos ya no te acordás, pero soy tu amigo de toda la infancia, te conozco. Y crecí al lado tuyo mientras vos tenías esta angustia de no saber quién era tu padre y todo el trauma que eso te generó y la envidia para con los demás de los chicos que sí teníamos familia. Eso no es verdad. Si vos me lo dijiste una vez. Sería envidia sana, resentido, no fui nunca en la vida. No, 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 ya lo sé. Yo entiendo o trato de entender lo difícil que es darte cuenta un día que creciste en medio de una gran mentira que tu santa madre que se rompió el lomo, soltera para criarte, no es tu madre al final, sino que es tu tía, que estuviste buscando un padre que nunca te buscó a vos. Yo entiendo que eso te haya generado esta especie de resentimiento y esta envidia por la felicidad ajena. Pero eso no te va a llevar a ningún lado. ¿Por qué te hacés el bueno si sos una basura? ¿Yo? Dale, decí todo, te morí de ganas de no. ¿Hace cuánto tenés ganas de decir esto? No, pará, déjame terminar, déjame terminar porque es por tu bien, León. Para colmo de males te enamoraste de una chica que es preciosa, claro, cómo no enamorarse. Pero bueno, resultó que es tu hermana y ella cortó la relación porque es sana y se dio cuenta y ve que esto no va para ningún lado y se enamoró de mí, que soy tu mejor amigo de toda la vida. ¿Vos sos amigo mío? Sí, León. ¿Vos sos amigo mío? Soy tu amigo. Mirá, León, si vos sentís que tu vida está arruinada, no le arruines la vida a los demás y mucho menos a la chica que decís que alguna vez quisiste. Aceptalo de una vez porque si no te vas a volver loco. Te voy a dar un consejo, como amigo, porque yo todavía te considero un amigo. Buscá ayuda, buscala, porque de verdad que la necesitas. ¡Listo, ya! Ay, amor. Bueno, bueno. Y al fin, querida, por favor, pensé que nos ibas a dejar a vivir acá adentro. Repirá, repirá, Javi, tranquilo, repirá. ¿Qué haces vos acá? ¿Cómo que? Nada, fui a decirle a Mauricio a la clase de mujer que sos. Bueno, bueno, basta, vamos, vamos. Sí, mi amor, vamos. ¿Y se puede saber dónde fuiste vos? ¿Qué te importa? Mi amor, vamos. Escúchame. ¿Qué? Que te quiero comentar una cosa. Yo fui con... Que te dije que iba a buscar a Facundo. ¿Te acordás que llevaba la chocotorta? Bueno, no lo encontré a Facundo. Estaba Beto. Ay, ¿viste? ¿Qué te dije? Estaba Beto pintando la casa de Facundo. Y Facundo ya no estaba. ¿Pintando la casa de Facundo? Cruzamos unas palabras y después yo ya me fui enseguida, ¿entendés? ¿Y vos? ¿Se puede saber que le estabas hablando de mí? La verdad, la verdad que siempre jugás a dos puntas y por lo visto seguís estando guay. No la quiero escuchar más. Vamos, Margarita, vamos a tomar un tema. Vamos, 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 vamos. Te voy a decir una sola cosa. No hay nada que vos puedas hacer que rompa lo que tenemos Mau y yo. Por lo que van a durar. Beto, te estaba llamando. ¿No escuchabas el teléfono que estaba sonando? Sí, era yo la que llamaba. Mi amor, Beto, mi sol. Mirá, estábamos por empezar el show y quería llamarte para que me des, me mandes. En realidad, el besito de la buena suerte. Sí, Ángela, sí, sí, te lo mando, te lo mando. ¿Me estás extrañando, mi sol? ¿Sabés qué pasa, Ángela? Tengo que seguir porque estoy medio atrasado, ¿eh? Ay, sí, yo también. Te extraño horrores. No sabés, me encantaría que estés acá para así nos podemos perder por los yuyos. ¿Vas a poder venir un ratito? No, Ángela, te digo que estoy atrasado. Quiero terminar hoy, si no, ¿cuándo termino? No, 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 mejor dejá, dejá. No vengas, primero está el trabajo. Total, después nos vamos a poder reconciliar en forma bien apasionada y bien fogosa. Mirá, Ángela, yo... Yo también te amo, mi amor, te amo. Y cuento los minutos, las horas para estar de nuevo juntos. Te mando muchos besos, muchos. Te amo, te amo, te amo. Chao, chao. Ay, cuánto amor. Si terminaste con tus asuntos privados, vení porque te necesitamos para probar la música. Ni un minuto podés estar sin mí, ¿eh? Acá sí, León. Si querés le damos como se dieron los emo y los flowers. ¿Eh? Ahí en el shopping. Le damos al pibe este. No, pará, pará. No, venimos, que te queremos dar una mano, León, ¿sabés? Sí, pero yo tengo ganas de estar solo. Ah, como él. Bueno, él está solo. Digo, ¿por qué no están solos juntos? Yo soy como Mr. Celo, fan. No, pará, yo estoy mal por Betty, ¿sabés? Porque siento como que me está esquivando. Voy al kiosco, ¿no está? Mira, no quiero pensar lo peor, pero la llegada de tu tío me parece como que la puso un poquito loquita, ¿sabés? ¿Qué, qué? No sé, que aparte veo todo este ambiente, todas las parejas enamoradas, qué sé yo. Tengo ganas de irme. ¿No crees que vayamos a tomar algo al café? Dale, vamos. Te voy a la disco, Juanca, pero no... No, no, quiero estar solo. Pobre pibe, che. Ojalá estuviese Beto, yo estoy seguro que él sí lo escucharía. ¿Eh? ¿Eh? ¿A dónde va? Voy a ver quién gana este año mi primavera. Y ahí la tenés a tu hijita querida, con esa cara de mosquita muerta que tiene, siempre queriéndose meter a todo el mundo en el bolsillo. ¡Ay! No hables así de tu hermana. ¡Ah, no! Y la defendés, y la defendés, siempre la defendés. Sí. ¿Y dónde está la promesa de que ibas a cambiar, que le hiciste a León? ¡No me jodas, mamá! No, mira, no lo metas a León en todo esto porque él no tiene nada que ver, ¿eh? Ay, ¿y quién tiene que ver? ¿Y quién va a ser? Margarita, y yo, en la historia de toda la vida, porque ella siempre se quiere quedar con lo que me pertenece. Lo que pasa es que vos te acordás de las cosas que te convienen, ¿eh? Margarita estaba con Beto, yo no me chupo el dedo, mamá. Sí, estaban conversando. ¿Estaban conversando? Sí. ¿Estaban conversando? Sí. Mentira, no estaban conversando, mamá. Eso te lo crees vos, por conveniencia. Y Mauricio, porque, bueno, es un inocente. Yo sí le creo, yo le creo. Yo no le creo. Yo sí le creo. Yo no le creo. Yo sí, yo no. Basta, mamá. Basta, mamá. Basta, ¿eh? Basta. Yo te digo una cosa. Lo vi con mis propios ojos y la voy a desmascarar. Mirá, yo voy a sacar ese corito que tiene. Te lo prometo. ¡Te lo prometo! Dios mío, esta chica no está nada bien. Vos sos el amor de mi vida. Sos todo para mí. Y nunca nadie va a significar lo que vos significas para mí. Vos sos mi único amor. Y vos sos mi amor para siempre. Mirá, León, si vos sentís que tu vida está arruinada, no le arruines la vida a los demás. Y mucho menos a la chica que decís que alguna vez quisiste. Acéptalo de una vez, porque si no te vas a volver loco. ¿Por qué me dijiste adiós? ¡Excuse me! Hola. ¿Cómo le va? ¿Se puede? Sí, adelante. Ya está adentro. ¿Cómo estás? ¿Está ocupado? Estoy haciendo una extra, sí, un trabajito extra. ¿Le pagan bien esto? ¿O es así al living room? No, me pagan bien. Bueno, este... Yo quería conversar con usted. No hay donde sentarse, ¿no? Porque me tienen un poquito a los pies, pero no importa. No hay donde sentarse. No, lamentablemente no. Yo de mil amores le ofrecería, pero no me agarró. No tengo nada. Además, se mancharía. Beto, yo sé que usted está perdidamente enamorado de mi hija Margarita. ¿Este qué me quiere decir con esto? Le quiero decir que, bueno, ella en realidad nunca tuvo suerte con los hombres. Nunca estuvo con un hombre, un decir, que ella estuviera feliz. Porque capaz que no supo elegir, capaz que esas cosas de la existencia, ¿no? Sí, claro. Claro, sí, pero mire... Déjeme que siga expresando mis sentimientos y mis palabras. Yo como madre quiero que mi hija sea feliz, que no sufra, ¿no? Como toda madre. Vale, entonces, lo que quiero decir es que ella ahora está muy bien en este momento. Y yo no supe, digamos, como se dice ahora, ¿no? En las revistas, contenerla. Pero yo lo que quiero es ayudarla para que sea feliz. Me parece muy bien. Mire, yo también pienso lo mismo y siento lo mismo. No quiero que Margarita sufra para nada. Claro, claro. Entonces, déjela en paz. Sí. Que se le clave en el cerebro esto, por favor. Porque ella en este momento está con un hombre maravilloso, que tiene los ojos puestos en ella, vive para ella, tiene una profesión, que siempre tienen buen estipendio los dentistas, porque siempre que se caiga un diente, que yo... Entonces, por favor, lo que quiero es que la deje, ¿me entienden? Míreme a los ojos, por favor, discúlpeme. Déjela tranquila a Margarita. Usted me está pidiendo algo imposible, Flora. Yo no puedo olvidarme de Margarita. Olvidar a Margarita y morirme en vida. No diga eso que me daba el sentimiento. Bueno, este... Haga el sacrificio y olvídelo. Por favor, se lo pido. Yo como madre le digo eso. Basta, déjela en paz. Si no quiere que sea una pobre, desdichada, sin hogar, legítimo, como yo quiero que tenga. Usted es bueno. Yo sé que tiene cara de bueno. Y va a renunciar a ella, ¿sí? Bueno. Tiene las manos frías. Hasta luego. Hasta luego. Bueno. Al final, que yo tuviera toda esa experiencia como encargada. Terminó salvándote del encierro del ascensor, del ataque, de todo eso. Y además, te salvé del de selva, que seguramente era un canto la alegría estar encerrado ahí con selva, ¿no? Horrible, espantoso. ¿Quién te salvó? Presente a Carloni. Ahora, digo yo, ¿no? Y si Facundo no estaba, ¿por qué tardaste tanto en volver? Porque ya te lo expliqué, porque me quedé con Beto cruzando dos palabras. Claro, pero dos palabras larguísimas. Me llevó tanto tiempo, dos palabras, ¿no? Mau, no me gusta lo que estás insinuando. No, es que, ¿qué, qué, qué, qué estoy insinuando? ¿Dos palabras? ¿Dos palabras? ¿Qué, qué, en realidad yo quiero saber? ¿Qué dos palabras? ¿Qué, qué dijeron? ¿Qué, qué se dijeron? Bueno, nada. Hablamos de temas que evidentemente yo tengo superados y Beto no. Mau. Mau. Mau, vos tenés que confiar en mí. ¿Vos no estás seguro de la persona con la que te casaste? No, no, no. No, 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 no. No, que sí, que no, que tenés razón, que no. Pero es que todo es un lío, mi amor. Beto que viene a molestarte, Selva que te trae todos los problemas. Y además vos que no querés dejar de ser encargada, mi amor, yo, yo qué sé, yo, no sé, yo me imagino una vida feliz y tranquila, juntos, pero así, así se hace muy difícil. Mau, yo no entiendo qué me querés decir. Que tenemos que tomar el toro por las astas, Margarita. ¿Cómo es eso? Vamos a mudarnos. ¿Qué? Sí, ¿qué, no? Podemos empezar de cero, vayamos a un lugar, construyamos una casita para nosotros, a nuestra medida, no es muy descabellado el asunto. Si seguimos acá, nos vamos a ver involucrados en todo lo que pasa a nuestro alrededor. Dale, mi amor, sí. Pero los chicos, León, a mí... Los chicos, León se va a ir a vivir al departamento que yo le compré, en todo caso, cuando deje la locura esta de ser encargado. Y, Jamincita, vendemos esto, se compra otra cosita, poco a poco, paso a paso, ¿no? Día a día. Dale, dale, mi amor, para grandes males, grandes remedios. ¿Eh? ¿Qué opinás? No sé, ¿qué? No, que no, que no, que me agarrás, ah, de golpe, no. Sí, enténdelo, Margarita. Nos tenemos que ir de este edificio maldito antes que nos termine arruinando la vida para siempre. Por amor a vos, por amor a vos, amor, si sintieras lo que estoy sintiendo. Por amor a vos, por amor a vos, sentimos lo mismo y guardamos silencio. Por amor a vos, por amor a vos, por amor a vos, por amor a vos, por amor a vos. Palma, 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 mi cumbia. Mi corazón un día te encontró, y si me hace cuenta se enamoró de tu mirada. Enamorada. Yo no entendí nada porque él me dijo, yo necesito pensar. Y eso ya es muy fuerte, ¿me entendés? Es que cuando yo me enteré que venía León me imaginé que iba a haber León, pero ya era demasiado tarde para hacer algo, ¿me entendés? Se agarraron como los emo y los flower ahí en el... ¿Se puede saber qué hacen ustedes dos acá juntos y no están en el recital? Digo, pregunto que... Porque es una porquería, porque no lo estábamos disfrutando. Yo tengo que ver a esas dos diputadas a mi padre, simplemente yo paso. No, bueno, está bien, nos calmamos. Nos calmamos, nos calmamos, por favor, porque... Duele el corazón, te entendí, te entendí. Sí, este es el mejor indicio, entonces, para que yo te pueda proponer que te saques los aparatos, nos podamos meter por los arbustos, caminar y dar una vuelta. Vamos, mi amor, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. No, sacala, no sé de verdad en qué idioma, así en el idioma de la agresión. A ver, tenés que hablar en Yuoli, porque yo soy un monje tibetano, ¿me entendés? Entonces, cuando yo me morí, 15 segundos, ¿cómo sé? 15, yo no estoy en los libros Guinness. Morada, no juegues con mi corazón, con fuego te vas a quemar. Cuidado, es peligroso, estás en la corrida, cuidado, te podés quemar. No juegues con mi corazón, con fuego te vas a quemar. Cuidado, es peligroso, estás en la corrida, cuidado, te podés quemar. ¡Ah, Flora! ¿Cómo te va? ¿Se puede? Por favor, adelante. Sí, pensé, voy a ir a tomar unos matecitos con mi familia. Hola, mamá. Mira, no te esperaba. Traje unos churritos y esas bolas de... ¿Las bolas de frayla? Claro, bolas de frayla que tanto te gustan. Así tomamos... Suspiro de monja también. También, me pueden decir así. Dame que nos ponga una bandejita. Bueno, me encantó. Bueno, bueno. Ay, qué alegría verlos. Gracias, gracias. Seguro que no molesto, doctor. No, por favor, Flora, adelante. Siempre es bienvenida a esta casa. Gracias, doctor. Venga, venga. Bueno, yo quería decirle, ¿no? ¿Qué? Que en verdad, mi nena, Margarita, es un poquito chambona, ¿no? Pero en realidad tiene locura para usted. No sabe cómo lo quiere. No sé, Flora, gracias. Lo sé, lo sé. Y cualquier cosa que necesite de mí, cuente conmigo. Cualquier cosa, ¿no? Sí, no sé. Yo soy de confianza. Justamente estábamos empezando a analizar una idea que serviría para sostener esta felicidad que tanto nos costó lograr. Sí. Sí, ¿a cuál? Mudarnos a otro barrio. Eh. Y sí. Sí. Sí, pero no se lo diga a ella porque recién empezamos a charlar este tema. Hasta que ella no se lo cuente usted. Sí, sí, sí. Yo, mutismo total. ¿De qué habla? Ah, tu mamá. Tu mamá que justamente nos estaba diciendo que qué bien nos ve como familia. ¿En serio? Porque justamente con Mago estábamos empezando a analizar una idea que nos ayudaría a sostener lo que tanto nos costó lograr, ¿no? Mudarnos de barrio. ¿Eh? Bueno, hablé con él, traté de hacerlo sentir bien, de consolarlo. Le dije que tiene que estar orgulloso de la vida que le tocó, de la mamá que tiene, que aunque no sea su verdadera madre, lo adora, todo lo que hizo por él, que finalmente encontró un padre y que tiene un maravilloso futuro por delante. Pero él no quiere escuchar, no escucha, está con este nivel de violencia y de agresión que yo la verdad no lo entiendo. ¿Y qué te contestó? No, nada, pocas cosas. ¿Y vos estás seguro que no le dijiste nada como para que él se vaya como se fue? Jasmín, yo sé que es difícil, pero... León no está bien. Desde chico es así, ¿eh? Porque maneja esta agresividad y cuando se pone así, tan para adentro, solamente piensa en él y nada más y saca lo peor de él. Es una lástima. Bueno, yo pensaba, ¿no? Vos te casaste con Martiniano primero, que... Bueno, que es gay y no te diste cuenta y no sé por qué hiciste eso. No, yo me sentía muy sola cuando murió mamá. No lo sé. Y seguramente te sentías más sola después con tanta falta de afecto y fuiste a caer a los brazos de León sin darte cuenta de la verdadera personalidad que él tiene. Pero conmigo no, ¿eh? Conmigo no es así. De verdad, conmigo no te equivocás. Yo tengo una vida... Bastante simple, sencilla, ordenada. Lo único que me importa es hacerte feliz. No tengo nada que ocultarte. Vamos a estar bien. Vamos. Un papelón lo que hicieron. Un papelón. Muy feo, ¿eh? Muy feo. A mí no me digan nada. Díganselo a ella. Ella fue la que me estuvo de le retar y queí pelear todo el tiempo. Perdón. Yo lo único que hice fue tratar que se respeten los lugares de la protagonista. Yo iba adelante y vos atrás. Pero no, querés decir, adelante, 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 todo el tiempo. ¿Se da cuenta, don Armando? ¿Se da cuenta lo que pasa? Que ella está celosa porque vinimos juntos. ¿Celosa? Sí. ¿Cómo vas a estar celosa de una Angela de reparto? Por el nombre de Dios. Ay, pero, ¿don Armando no le va a decir nada? ¿Yo? Sí. Bueno, basta, basta, chicas. No peleemos, no peleemos. Escuchemos el público. Piden otra, piden otra. Bueno, vamos. Yo me voy. Para tener que hacerlo sin una angelita de reparto. De ninguna manera, acá, si alguien se va, soy yo. Así que te podés quedar con tus ángeles, con tu show, con tu... Don Armando. Vaya, vaya. ¿Así que la pasaron, Nindo? Nunca, mejor dicho. La pasaron. ¿Por qué? Porque la demás la pasaron bien. Yo, sin Betty, la pasé. Simplemente, a secas. Sí, claro. Otro alma en pena, ¿sabés quién fue? Por besito León. Estaba hecho el Nico, pobre pibe. ¿Qué pasó? Nada, cayó la hija de Margarita con jazmín y se armó la rosca. ¿Vos me estás hablando en serio, a mí, Juanca? ¿Pero qué? ¿Piña? 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 ¿En serio? Yo no lo puedo creer, esto. ¿Quién es ahora? Dios santo. Esperá un segundo. Ángela. Hola, Ángela, ¿dónde están? En casita, esperándote para contarte qué lindo que estuvo todo. Sí, pero yo tengo un ratito más con las pinturas, ¿sabés? Ay, bueno, pero no mucho, ¿eh? Mirá que te extrañé todo el día. Bueno, termino y voy. Bueno, chao, un besito. ¿Cómo la venís piloteando? No puedo. ¿Crees que te dio una manito con la pared aquella? No, gracias, Juanca. Me queda una y ya está, ya termino. Seguime con lo de León. ¿Qué pasó, Ángela? No, que está triste, está hecho pelota, pobre pibe. Y yo lo entiendo. Mami, ¿qué? ¿Eras papito? Sí, tu padre. Qué bueno, porque le quiero pedir un consejo. Ah, bueno. ¿Volvas a contar lo de la pelea de hoy? No, ni pienso, no, ni pienso, no. Quiero que nada ni nadie entorpezca el hermoso momento que estamos viviendo de felicidad plena en el matrimonio. Y mucho menos una Ángela de reparto. Mucho menos una Ángela que rebeldona ahí. Y no, por supuesto, vos te tenés que concentrar, ¿sabes qué? En hacer nuevos temas, mami. Sí. Y en dedicarme uno a mí. Ay, sí, me encantaría. ¿Cómo sería? Marina, corazón roto. ¿No? Sí, después, bueno, después, espera que le voy a ver. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, don Armando? La verdad me vine a disculpar con usted porque no podemos estar separados un día más, usted y yo. Ese regalo es para mí, ¿estás seguro? ¿Y para quién va a ser mi flor primaveral con esos labios que extrañé tanto? Que me vuelven locos. Me siguen enloqueciendo. Hola, don Armando. Hola. Me voy a ir a escribir una poesía a mi cuarto que me dieron muchas ganas, mami. Qué bien. ¿Sabés cómo se llama el título? No. Acordate que viene papá. Ah. Permiso, don Armando. Hasta luego. Ay, permiso, ¿eh? ¿Lo abro? Ay, qué hermoso. Pero, don Armando, yo este brillo lo conozco. Es el nuevo brillo de Fuller Cosmetic para el Día de la Madre. ¿Cómo hizo para conseguirlo? No, la verdad que yo quedé, este, muy mal con lo que pasó hoy, ¿no? Y también no es para menos. Su amiguita se desubicó y mucho. Y yo consideré que el show no debía continuar. O sea, the show no go home. Bueno, el show no debía continuar. Mire, yo no sé por qué, pero intuyo que usted está como celosa de Pene, de mi acercamiento a Pene. ¿Yo? ¿Pero cómo se le ocurre, don Armando, que en este momento de mayor plenitud, de felicidad absoluta de mi matrimonio, yo me voy a estar observando, deteniendo en semejantes pequeñeces. No me diga que son pequeñeces, que yo las veo tan grandes. No me hagas sentir mal. Mire, don Armando, voy a hacer una cosa. Tome, aquí tiene. Yo tengo cosas que hacer. No le quiero cerrar la puerta de la cara, así que vaya. Ay, Dios mío. Espere, espere. Nada, que los regalos no se quitan. Gracias. Bueno, ella se lo llevará al picnic, pero él me trae los regalos a mí. Amiga, ¿vos estás segura de que estás bien? Yo sé que te lo dije mil veces, pero tenés una cara que realmente no. Es que yo no puedo con esto. León no me entiende. No, para, Hass, todo bien, te adoro, ¿eh? Pero, ¿y a León? ¿Vos lo entendés? No me lo toquen a León porque se pudre todo. No, para vos, Hass no le dice ningún amigo íntimo de él. ¿Qué haces acá, vos? Estoy. ¿Sos tarado? Realmente es una conversación de chicas, esto. Yo no genero las situaciones. Yo lo único que busco es tratar de no pensar en León. Pero no puedo porque él la parece. ¿Sabés qué? A mí se me acaba de ocurrir que tal vez, sí, 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 lo que vos deberías hacer es algo más drástico. ¿Se entiende o no? No, mi amor, no se entiende nada. Vos callate la boca, por favor. ¿Vos me entendés lo que yo quiero decir? Se puede pensar un segundo. No, no puedo pensar, entonces. Habla, mamita. ¿Por qué tenés esa cara de susto? Bueno, ¿realmente es cierto que vos y Mauricio se van a mudar? Lo que te dije arriba, mamá, que de alguna manera estamos analizando la posibilidad de ver qué vamos a hacer para sacarle nuestro adelante. Sí, sí, sí. Eso, pero no dijimos que era seguro. Ah, sí, bueno, yo pienso, me inquieto un poquito pensando qué va a ser de mí. ¿Qué va a ser de ti, lejos de casa, mamá? Sí, eso, sí, eso, qué va a ser de mí. Quiero decir que si te mudás, me gustaría que me llevara. Hola. ¡Ay, qué susto me diste! Hola. Perdón, hola. Hola. Me voy a buscarte a tu casa porque necesito hablar con vos. Ah, sin mí, claro. Sí. Por supuesto. Bueno, en realidad me voy tranquila y feliz porque sé que mi querida hijita, Margaritita, no me va a dejar sola, no me va a dejar a su madre a la deriva sin un lindo techito para vivir. ¿No es cierto? Anda, mamá, anda, mamá. Trata de dormir una siesta, mamá. Sí, sí. Estás un tanto alterada. Bueno, ¿cómo? Betty. No, no, todo bien. ¿Te estás haciendo pis? No. ¿Entonces te estás escondiendo? ¿Es una idea mía o te estás como escondiendo de algo? De Juanca, porque no sé cómo mirarlo a la cara. No, Betty, no. No te puedo creer. Sí, sí, sí. No se lo dijiste. ¿No le dijiste que decidiste irte a conozcar? No, y no solamente eso, es que hay otra cosa que me tiene preocupada. Ay, Betty, me estás asustando. ¿Qué pasó? Tu hermano se borró otra vez. Petizo, pecoso, sinvergüenza. Estuve toda la tarde pensando que lo amo, que tiene razón, que yo soy el amor de su vida, que él es el amor de mi vida, que tenemos que irnos juntos y que tenemos que escapar de un sequer en nuestra historia de amor y que quería llamarlo para decirle y los dos teléfonos me llamó, ninguno me lo entiende. Eh, ¿qué hago? No sé, Betty, me lo decís así. Para mí la tercera es la vencida. ¿Vos decís que ahora que me decidí me falló otra vez? Que si yo quiero ver bien a mi amiga Hachu, obvio. ¿Qué me estás preguntando, Facundo? Bueno, entonces, eh, yo quisiera que todos los que la queremos juntemos fuerzas y armemos una especie de red de contención. Eh, yo soy su amiga íntima toda la vida, la contengo más que nadie. Yo no sé qué me decís. No, yo lo sé, yo también la contengo, pero no es suficiente, viste lo que pasa hoy. Viene León, le dice tres cosas y la desestabiliza otra vez. Eh, mirá, flaco, yo te voy a decir una cosa. Eh, Hachu es mi amiga íntima, así que yo estoy feliz, chocha, de que te haya conocido. Por ella, obviamente. Que seas un pibe buen mozo, que se para los pelos con gel, cancherísimo, abogado cera, perfecto. Eh, pero León es casi mi hermano, entonces si lo vas a, si vas a hablar mal de él, va piña de derecho a mi amiga. No, 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 más piña no, por Dios. Bueno, entonces. No me malinterpretás. León es mi amigo también, yo lo quiero, sigue siendo mi mejor amigo, pero... Pero a Jazmín no le hace bien. ¿Vos viste cómo estuvo hoy todo el día la cara que tenía? Sí, es verdad eso. ¿Viste? Mirá, un día tan lindo como ve, mirá cómo termino. Yo quise hablar con León, traté de ayudarlo, pero no se puede. En cambio, Jazmín, yo siento que me está pidiendo a gritos que le ayude, que todos le ayudemos. ¿Y cuál sería tu propuesta? Ser más directo. Yo creo que tendríamos que acompañarla más. Ajá. No solo desde lo físico, sino también desde lo moral, desde lo espiritual, que ella sienta que su entorno la entiende, la acompaña. Ajá, ajá. Que, por ejemplo, se me ocurrió que podríamos ir a cenar hoy vos, tu novio, ella y yo, Hipólito, podemos ir a cenar hoy, los cuatro, juntos. ¿Y por qué le haría bien eso a ella? Bueno, porque sentiría que sus amigos apoyan nuestra relación. Ajá. Sí, 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 me parece inteligente, inteligente lo que decís. El tema acá es que Hipólito, que igual ni te acordás, es un hombre, es mi futuro marido y él es muy, 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 very íntimo de León. Entonces creo que se complica la propuesta. Bueno, pero también es tu futuro marido, ¿no? Sí. Una chica tan linda como vos, tan inteligente, tan hábil, no le van a faltar herramientas para convencerlo, ¿no? ¿Sí, no? No, no y no, mi amor. Yo con el paracaidista Facundo no voy ni a la calicita, no. Pero es para contener a Jazmín, ¿qué querés que sea infeliz y que suele por los años en los años amén? ¿Qué? Y que por León y que estén mal los dos y que todo sea un horror. No, no, estás diciendo cualquier cosa, porque ¿qué tiene que ver? A ver, gordura con hinchazón. ¿Gorda yo? ¿Por qué me decís gorda encima? No. Es para que sientas que aposamos la relación con Facundo, estás mezclando todo vos. A ver, ¿ella te lo pidió? No. ¿Ella te lo dijo? No, Facundo lo dijo y yo no lo entendí, pero estoy totalmente de acuerdo, ¿me entendés? Mi amor, hacélo por mí, ¿lo hacés por mí? Sí. ¿Cómo no? ¿Por qué un no así tan tan...? Tajante, sí, no. Sí, tajante. Bueno, perfecto. Entonces vos no lo hacés por las buenas. Pues por las malas entonces será. ¿Y sabés qué? Vos no me acompañás a mí a la salida de los cuatro. ¿Y qué? ¿Y qué? Y yo me enojo realmente un montón. Te amo. ¿Eh? Tiene que ver. Ahí, 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 ahí. Yo me saco las otras. No, después... ¡Cachu! Amiga, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Gracias. Bueno, te quiero decir que vayas cambiando la cara porque tenemos una noticia, una sorpresa súper, súper bomba. Que te va a hacer muy feliz. Sí. Buenísima. Sí, buenísima. Organizamos con Facu una salida de los cuatro. ¡Woohoo! ¿Qué te parece? ¿Hoy? Sí. ¿Te das cuenta, mi amor? No le divierte. Le divierte horrores. Horrores. Espera un segundito que sale y mando un mensajito confirmándole. Y mientras tanto... Bueno, ahora se lo mando bien. Vámonos que nos tenemos que cambiar, producir, cambiar todas las cosas, la ropa interior. A las nueve nos encontramos acá, ¿sí? ¿Perfecto? ¿Acá? Va, sí, acá. Mi amor, por favor, ¿por qué nos tenemos que encontrar finalmente acá? Habíamos dicho en otro lugar. ¿Por qué es acá? No importa, mi amor. No, pero puede aparecer León y se pudre todo, ¿entendés? No va a aparecer, mi amor. Vos dejá de quejarte, concentrarte, mirá qué mola, mirá qué cuerpo. Estás monísima, pero ¿sabés una cosa? Esto es una gran prueba de amor, ¿eh? Lo que estoy haciendo es... ¿Vos entendés que estoy saliendo con el archirrecontraenemigo de León? O sea... Fueron siempre amigos, ahora se peleando por esto para salir sin amigos. Ya fue, mi amor. Basta, terminada. Y mientras tanto, si aparece León, ¿sabés qué? Le partimos el corazón. Sobre todo, yo soy su mejor amigo. No, está bueno esto. No, mi amor, no está mirada, vengan. Ahí, ahí, ahí está. ¡Buenas! ¡Olépa! ¡Qué linda, qué linda! ¡Están todos! ¡Vamos! Sí, sí, vamos, que reservé en un restaurante divino. Tiene cenamos, después hay un show. ¡Ah! ¡Hola! ¿Cómo va? No, León... ¿León? León, León, por favor, dejame explicarte porque yo no quería esto. No me tiene que explicar nada de un bolito. Es que yo... Yo te juro que... Sí, está. Ya fue. No me expliques. Bueno, chiquis, parece que siempre yo digo esto, ¿no? Pero que no decaiga, digo. Ya fue, estábamos unos caipis y ¡uh! ¡Pum para arriba, no! Yo no voy. ¡Ay, mi amor, qué gracioso! Yo no voy. Yo no voy. Disculpame, mi amor. Insultame, decime todo lo que quieras, pero la verdad es que yo no tengo ganas de ir. No tengo ganas de estar en el medio de una situación donde le pueda partir el corazón a mi amigo. No puedo, Jazmín, disculpame, te quiero ver de mil maravillas, pero la verdad es que ahora vale él, ¿entendés? Yo no soy tu amigo, ni siquiera te conozco. Para mí sos un paracaidista que aterrizó en esta historia y la verdad, mi mejor amigo es León, no vos. O sea, chicos, vayan, disfruten, sin mí la pueden pasar genial, pero yo tengo que estar con León, que es mi mejor amigo. Yo no voy. ¡Hipo! Te amo, mi amor, para... Ay, amiga, sorry. Sí, igual también tu idea, cualquiera, ¿viste? Tampoco se puede... Eh, bueno, eh, como dice Conce, que no decaiga, vamos nosotros dos, que para mí es todo un plan. Mirá, a mí no me quedaron muchas ganas de salir, ¿sabés? No, total, tenés toda la razón. Y si hacemos algo más tranquilo, vamos a mi departamento. Yo tengo unas películas y podemos pedir algo de cenar si no da hambre. Necesito una opinión femenina para decorar el departamento. ¿Vamos? Bueno, sí, cualquier otra cosa me llama, no hay ningún inconveniente. Hasta pronto. No, es la madre de la chica que tuvo un accidente en Pehuajó. ¿Sí? Sí. ¿Cómo está? No, más o menos, la tienen que volver a operar, necesitaba más dinero y, bueno, se lo ofrecí. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser, no? ¿Qué va a ser? ¿Vas a hacer un sol? Y si se puede ayudar. Y a ver, digo yo, ¿qué puede hacer Margarita presente para que un Lord hermoso sazón esté feliz, feliz, feliz? Pero si yo estoy feliz, mi amor, yo soy muy feliz. Ahora, si querés hacerme más feliz, dame más besos. Cieres los ojos, vas a verme. Ay, te amo. Yo también. ¿Sabés que podrías hacer algo para que seas más feliz todavía? Ah, ¿más? Sí. ¿Qué te parece? Sí. No, también los besos. Pero ¿qué te parece si empezamos a soñar juntos el lugar donde vamos a ir a vivir? Pues, supuesto que sí. Dale. ¿Por dónde empezamos? A ver. A ver. Vamos a ver. Mau. Sí. Yo no quiero que vos pienses que no me interesa. ¿Pero? Claro. Estoy muy preocupada. ¿León? Sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué es preocupada? Saquemos las dudas. Hablamos con él y nos sacamos las dudas. Ah, perfecto. No, claro. Y tenemos que estar convencidos nosotros. Si estamos convencidos nosotros, él se va a sumar a nuestra decisión. Bueno, ¿qué te parece? ¿Pileta al lado del río? ¿Pileta climatizada podría ser también? Está quedando muy linda. Sí. Le falta. Le falta todo. Le falta terminar de pintar. Le voy a sacar las cosas de las cajas. Le vas a vender, por supuesto. Le voy a comprar un par de cositas más para vender. Pero le falta lo fundamental, ¿no? ¿Qué? ¿Vos? No, bueno. Perdón, ya sé. Pasa que, bueno, yo ya voy a estar viviendo acá. Vos vas a venir a visitarme siempre. Porque eso lo vas a hacer. Vas a venir a visitarme, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Nada. No te pasa nada cuando te beso. A mí me pasan mil cosas. Y además me pongo a imaginar que realmente podríamos vivir acá. No, no, no. ¡Jasmín! ¡Jasmín! ¿Qué haces, León? ¿Qué haces esto? ¿Cómo andás? Coma el culo. ¿Qué pasa? Permiso. Sí. ¿Querés un automátic? Sí, dale. Pónganme a venir mía. ¿Sabés qué? Nada, he dado cosas. Que estés así que yo no te puedo ayudar. Porque la verdad es que también estoy para detrás. No estoy para ayudar a nadie. No hace falta. No hace falta que nadie venga, men. Es imposible eso. Te pusiste a pensar... ¿Qué diferente hubiese sido todo si... Nuestro ADN hubiese sido... Dado positivo. ¿Cómo estás de marijas con eso, León? O sea, el Pepe. ¿Para qué? ¿Para sufrir? Que después de ese por momento siento que me voy a morir. ¿Qué? No hable así. No hable así, che. Dale, dejate, joder. Vamos a... ¿Sabés qué? Yo me quiero lavar un poco. Estuve laburando, ¿viste? Estoy menos chivado y... Yo voy a pasar al baño. Y vuelvo y morfamo, ¿querés? ¿Y vos sabés cocinar? No, no tengo ni idea. Pero debe haber algo para calentar, ¿o no? Sí, hay un pollo ahí con arroz. Ahí está. Voy al veloz y vuelvo y morfamo, ¿eh? Dale, vamos, vamos, vamos. ¿Cómo hacemos? ¿Se lo decimos? Ah, está acá. Hola. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Estás mal? ¿Estás...? ¿Amón? ¿Estás...? ¿Cómo estás? Estoy pasando mi mejor momento. ¿Qué quieren? Dale. Ok. No, que con tu mamá queríamos... ¿Se lo decís vos o lo digo yo? Es indistinto. Bueno, lo digo yo. No, está bien. No, no, decilo vos. No, decilo vos. Queríamos, este... Bueno, comentarte que... Nos íbamos a mudar del edificio. Nos íbamos a ir a otro barrio. ¿Está bien? ¿Se van lejos? Eh, no, todavía no sabemos. Es probable que sí. Y también, bueno, como ahora te están por entregar el departamento que compramos, me parece que también sería lo indicado que deje la portería y te mueves. Tiene que ver una cosa con la otra. O sea, hagan lo que quieran, no me metan a mí en el medio, no tiene nada que ver. Bueno, lo estamos pensando en una... es una manera de buscar la felicidad, o sea, de poner las cosas de alguna manera en orden. Sí, por eso pensamos en que estaría bueno que nos alejemos un poco de este edificio en donde estamos viviendo tantos dramas últimamente, ¿no? Por tu paz, León, por tu tranquilidad. Sí, por eso con tu mamá pensamos que Jasmín y vos también deberían tomar un poquito de aire, estar, este... Estar separaditos, un poco lejos, ¿no? Y a nosotros nos vendría muy bien estar lejos de Beto Valdés, ¿no, mi amor? Sí, 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 mi amor. Por amor a vos, por amor a vos, amor si sintieras lo que estoy sintiendo. Por amor a vos, por amor a vos, sentimos lo mismo y guardamos... Por amor a vos... No me busques, vos tampoco, no me busques, Ángela, porque mirá, si yo hablo, tu marido y mi hermana se juntan como abeja y miel. Ay, si yo hablo, vos perdés a tu hijo para siempre y no creo que eso a vos te convenga, ¿eh? El tema de la mudanza, pero no, ustedes, está bien, bárbaro, parece divino, yo me quedo acá. Pero no, pero ¿y el departamento que compramos? Eh, Mauricio y los encargados viven en el edificio que trabajan. Bueno, el tema lo podemos hablar en otro momento en privado. Bueno, yo me voy. No te vas a ir, Beto, tuve un día de mierda, vamos a comer ahí el pollo recalentado y ustedes hagan su vida, no te vas a ir, ya está. Pero dejá que tus padres quieren hablar con vos, tranquilo. No tengo que decirle nada, ya está, le dije todo. Mi médico, el doctor Flores, me invitó a una fiesta re importante para que yo cuente mi milagro, mi testimonio, de testimonio, ¿entendés? Y que cuente este milagro de amor. Pero no, de que te metan en el... No, está bien. Yo escuché mal o dijeron bien lejos de Beto Valdez. No. Dijeron bien lejos de Beto Valdez y a mí también me dolió. A mí me dolió mucho más el sí mago de tu madre. Mirá, León, yo lo que te quiero pedir es que, aunque nos cueste, sigamos cada uno por su camino. No nos lastimemos más. Margarita. Beto. Ah, qué linda que estás. ¿Y? ¿Qué haces acá? A Maula entregan un premio. Ah, yo vine porque Ángela irá a dar testimonio con cómo se recuperó de la enfermedad y... Eh, sí, yo sabía que ella venía. Lo que no sabía es que usted la acompañaba. Pensé que yo iba a gestar lista para ir al médico. ¿Y sola? Mi marido está adentro. Se llama Mauricio Sazones y él va a recibir un premio. Lamentablemente no puedo abandonar mi puesto de trabajo. Le voy a pedir que me desaloje la entrada, por favor. Gracias. ¿Qué va a ser, Margarita? A mí tampoco me dejaron entrar. Evidentemente somos gente de otra caraña, ¿no? A mí Mauricio me va a venir a buscar. ¿Por qué no me puede sostener en la mirada más de dos minutos? ¿Cómo que no? No. No, si es que tiene algún pretexto, siempre me está esquivando. Eso no es verdad, Beto. Ah, bueno, bueno, bueno. Sorry, sorry, sorry. Hola. Tan aburrida estaba la fiesta que saliste a entretenerte con otro hombre. ¿El señor es...? Bueno... ¿Perdón? ¿Pero ni un minuto me puedo descuidar que ya le está revoloteando a mi marido? Por amor a vos, por amor a vos, amor, si sintieras lo que estoy sintiendo. Por amor a vos, por amor a vos, por amor a vos.